¿Cuáles fueron las claves de esta gran victoria que se llevan de Córdoba? Creo que fue un partido muy cerrado, donde bien hablábamos hace un rato, era jugar al error del conflictante. Creo que nosotros puede ser que nos equivocamos un poco más de Córdoba, más que Córdoba en ese sentido, pero al último nos animamos, empezamos a controlar la pelota, creo que había mucho cansancio, mucho barro, pudimos empezar a avanzar y terminamos con el resultado favorito. ¿Crees que fue merecido esta victoria por Tucumán? Creo que Tucumán nunca bajó los brazos, si bien Córdoba controló creo que la mayoría del partido por mejor utilización del pie en varios aspectos, pero la virtud de Tucumán es que nunca bajó los brazos, apretó los dientes y lo pudo sacar adelante. Además imagino el gran valor que tiene de ganarle a Córdoba acá, al bicampeón, que ya prácticamente está afuera. Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy duro, ya venían de una derrota, se iban a jugar a la clasificación con nosotros. Fue así, fue muy duro, peleado hasta el final, por suerte lo pudimos sacar nosotros. ¿Candidato Tucumán crees? Yo creo que nos falta corregir un par de cosas, pero el corazón que puso Tucumán hoy en la cancha demuestra que está para algo grande. Felicitaciones. Muchas gracias.